hola bienvenidos a mi vida en bits el día de hoy vamos a hacer el unboxing de el masterpiece número 20 de takara tommy estamos refiriéndonos que a nada más y al nada menos que a will jack el ingeniero mecánico de cybertron bueno bien comencemos con la descripción de la caja como siempre esta cara nos tiene acostumbrados es una caja en color de fondo negro mate con la fotografía tanto de will jack en su modo robot como en su modo alterno en glossy lo pueden ver acá como brilla el glossy a diferencia de la parte mate como decíamos acá hay una pequeña descripción en masterpiece número 20 y bueno de la categoría a la que pertenece will jack que es ingeniero mecánico es cybertron o cybertron mecánico ingeniero el modelo del modo alterno licenciado lancias stratos turbo lancias stratos turbo y para ver si es que verdaderamente está licenciado nos vamos a la parte inferior de la caja donde encontramos el stickers que nos dice que es un producto oficial licenciado de lancia a diferencia de la licencia de tanto de bumblebee como de lambor el stickers del producto licenciado de lancia no es tridimensional si no es un sticker simple es un sticker en color blanco y encima de ese sticker blanco tenemos un pequeño sticker adicional acá hay un pequeño relieve es decir hay un sticker sobre el sticker y en ese en ese otro sticker dice producto oficial y la licencia que es la licencia 14 50 25 3 me imagino que para para cada modelo quizás haya un número de licencia diferente puede ser no lo sé y acá tenemos el número de de este producción de este master piz que es el de 12 16 es un número limitado en este caso es el sería la producción 1216 del lote de no otras cosas que podemos ver el producto está hecho de bueno plástico a b s p a pc lo sé porque bueno son categorías de plásticos pero en realidad no sé lo que dice acá porque todo está en japonés y para mí es japonés es lo mismo que leer jeroglíficos egipcios no entiendo absolutamente nada la parte inferior tenemos en la página web de takara tommy y un número para reclamos y demás seguimos en la parte posterior de la caja tenemos una fotografía del modo alterno de will jack y una comparativa con el masterpiece de optimus prime también vemos de que el convoy de optimus prime tiene el espacio suficiente como para poder para que pueda entrar al interior el amigo will jack en su modo alterno en la parte en la esquina inferior derecha de la parte posterior tenemos los accesorios con los que viene will jack no vemos que viene con el manual o sea los planos y manual de contra formarlo un cart un misil me imagino que este es el porta misil esta es la pistola y bueno will jack en su modo alterno modo de auto no acá tenemos unas cuantas fotografías de cómo digamos poder posar quizás algunas algunas sugerencias de cómo posar al amigo will jack para la fotografía en el lateral tenemos una fotografía también de will jack en glossy con el fondo negro de ella que ya nos tiene acostumbrado takara tommy no y básicamente el nombre de will jack con la descripción de lo que es no en el lateral superior tenemos básicamente transformers en letras metálicas mortal miste hay no el lema y bueno a qué pertenece la caja no el masterpiece número 20 cybertron mechanical engineer y will jack no el nombre del transformers básicamente exceso en el otro lateral tenemos una fotografía del lado del modo alterno de will jack es decir del lancia stratos turbo muy bonito muy bonito y básicamente esos son todos los lados no así que ahora sí vamos a proceder a abrir a nuestro amiguin a ver qué es lo que hay el interior esto vamos el sticker y abrimos y la caja y procedemos a sacarlo al interior ya no hay nada más así que ponemos la cajita por allá vamos a ver vamos a sacar acá y stickers 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 como siempre los adhesivos están al orden del día sacamos y acá también nosotros he estado viendo algunas revisiones de bueno el caos del amigo will jack como para documentarme para ver qué es lo que podría encontrar en una en relación al masterpiece original con el caos no para que bueno ustedes tengan información y también bueno no se dejen sorprender bueno tenemos también viene bueno al interior viene con obviamente el amigo will jack viene con esta bolsita donde está donde están creo que los espejos retrovisores y el card vamos a abrirlo para que lo vean apertura muy bien aquí tenemos el card con el bios obviamente el bios que no podremos leer ni entender porque todo está en japonés pero el card resulta muy bonito arte conceptual del amigo will jack con una descripción su nombre y el nombre de master piece y vuelvo a repetir este pienso que takara debería de hacer estas cards en un cartón un poco más grueso o quizás un poquito más consistente no pero bueno es lo que viene es lo que hay y bueno también tenemos como ya les repetía estos accesorios me parece que son los retrovisores son todos negros no hay ninguna parte plateada pero me parece que son los retrovisores después tenemos me parece que es el manual aquí está exactamente es el manual de cómo transformar al amigo will jack ahí está el manual no de cómo transformarlo del modo alterno al modo robot me imagino que en la parte posterior debe estar del modo robot al modo alterno no hay del modo robot al modo alterno así que si quieren transformarlo del modo robot al modo alterno tendrán que ir de atrás para adelante en algunos por qué lo digo porque en algunos este algunos master piece vienen con cómo transformarlo de de modo alterno a modo robot y de modo robot a modo alterno no piensen que es porque me estoy burlando nada a veces viene y a veces no bueno acá una sugerencia de cómo colocar el misil y el lanzamisil en el modo alterno no y acá como es que se coloca el arma en la mano y como es que se coloque el arma como si fuera un tubo de escape acá tengo que hacer unas ciertas observaciones por lo que averiguado el caos tiene el porta misil flojo debido a que le falta un pin de unión entonces de tal manera cuando se lo colocas termina cayéndose y no sostiene la posición el segundo detalle en el caos es en el arma cuando le colocas el arma en la mano no encaja perfectamente tienes que hacer mucho esfuerzo y es porque el pin no es de acorde al puerto de la mano de will jack caos esperamos esperemos que ahorita que probemos el el arma y todo lo demás no encontremos esas cosas y el tercero es que el arma no encaja como tubo de escape en el modo alterno debido a que el puerto es demasiado superficial no tiene no tiene la profundidad necesaria para poder encajarlo básicamente esos son los hay los hombros no los hombros no encajan perfectamente en el cabo tienes que hacer una maniobra bastante 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 medio complicada para poder hacer que encaje bueno lo que son los tres puntos ahorita lo vamos a comprobar en en la figura en mí porque puede suceder muchachos puede suceder o sea no crean que porque dice sacar a tommy de repente te están dando un tacara tommy de repente te están dando un KO entonces y de repente el vendedor también se ha visto sorprendido no sabemos pero en todo caso siempre es bueno documentarse para saber qué es lo que tienes que encontrar cuáles son los puntos claves para que no te dejen no te dejes sorprender y para eso es que tienes que sintonizar siempre mi vida en bits ya lo sabes bueno tenemos también fotografías tanto posterior lateral como anterior del amigo wiljack con referenciales en fotografía y aquí pues una foto impresionante del amigo wiljack con el bios para que lo puedan para que puedan entender la tarjeta inteligencia 9 super inteligente y una foto del modo alterno y con unos datos de lo que es este de lo que es el lance estratos y este nada aquí también fotos de tanto posterior lateral anterior y superior del modo alterno bien eso es lo que tenemos en este pequeño pampleto así que ahora vamos a proceder a sacar al amigo wiljack ya está sacamos los stickers sacamos ajá este es bueno este es bueno no está suelto no está suelto eso es bueno significa de que porque el otro se cae nada más bien el arma tenemos el arma acá buen esculpido buen detalle quizás si nos ponemos exquisitos en la punta del molde no no está tan tan simétrico pero es un detalle bueno el misil vamos a ver vamos a sacarlo acá hay unas pequeñas este imperfecciones en la punta del misil si pueden notarlo nota cuando lo inclinamos no eh más de eso todo lo demás está en orden la parte posterior también ahí tenemos bueno y sacamos al amigo wiljack vamos a sacarlo vamos a sacarlo acá taran 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 ahí está en mano debo decir que es muy impresionante muy impresionante ya sea que esto sea un KO o ya sea que sea el original original se siente la solidez del modo alterno se siente la solidez es muy muy impresionante muy bonito los detalles las texturas la pintura no una cosa que que dicen que en los KO falla siempre es en el estampado del logo ya sea autobot o de séptico no logran una definición o sea está bien estampado pero no logran una perfecta definición yo acá estoy viéndolo y se ve muy definido el logo así que de por sí ya ahí estamos avanzando de manera positiva las lunas son polarizadas y al lado puedes ver el detalle de las tomas de aire para refrigerar el motor del Lancia que se encuentra en la parte posterior los logos del Lancia al Italia Lancia al Italia ¿no? el número del Lancia ¿no? las llantas que son de de plástico duro no de hule el spoiler delantero para que se pegue bien ¿no? a la pista en el caso del modelo original ¿no? los ángulos están muy bien logrados los ángulos el detalle de los faros el detalle de los faros ¿no? no es pintado sino es un plástico transparente opaco ahumado solamente que no se ve bien acá porque este obviamente pues este atrás hay otro plástico pero es un detalle son esos detalles lo que hacen de una pieza maestra una pieza maestra podemos notar acá una pequeña diferencia de color entre el blanco y este blanco de acá del digamos del parachoques trasero ¿no? me parece que esta parte de esta ICAS no sé tendría que tocarlo un poco más ¿no? por el momento del del modo alterno no tengo absolutamente ninguna queja es hermosísimo hermosísimo muy hermoso ahora la primera prueba de fuego colocar la pistola como tubo de escape en la parte posterior delancio es importantísimo aquí hay si notan aquí tenemos un puerto que tiene que encajar con este alerón que hace las veces de pin entonces en el cabo según he leído este puerto es tan superficial que simplemente el pin o el alerón no logran encajar y se para cayendo ¿no? entonces vamos a hacer la primera prueba a cruzar los dedos así tan 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 y a ver le falle su le falle su y acá así es tienen que tener en consideración que acá también hay un pin hay un puerto o sea acá hay un pin y acá hay un puerto en cambio acá solamente hay un pin el puerto de esta parte de la pistola es para que encaje este pin que está acá y el puerto del masterpiece del auto es para que encaje el pin de acá ya entonces ahí vamos y encajó señores encajó la primera prueba ha pasado la estampita dónde está la estampita esa ahí está colonia ya está ahí felizmente bien podemos decir que hasta el momento va todo bien está el escape ha encajado perfectamente rueda perfectamente la figura así que vamos bien vamos bien vamos bien Perú vamos bien saquemos esto ahora tenemos que transformarlos para comprobar las otras partes trataremos de hacerlo de manera intuitiva que eso puede significar que me demore un poco veamos vamos a ver si podemos hacerlo de manera intuitiva ahí está jalamos un poquito acá estos son los pies jalamos un poquito acá 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 se parte por la mitad se ha jalado vamos de nuevo he jalado esta parte hacia la hacia hacia la parte frontal del del auto y la parte posterior simplemente la he partido ok vamos a ver si si intuitivamente podemos hacerlo vamos a ver estoy abriéndolo por la mitad ahí está las piernas la transformación se parece mucho a la del dibujo animado eso ayuda bastante ayuda muchísimo en realidad entonces si es como el dibujo animado si recuerdan Will Jack abría los brazos para los lados no y si, si, si es como la animación es perfectamente como la animación o sea si y acá no estoy utilizando el manual para nada abrimos la 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 zona superior de del auto donde estaría el sunroof y la cabeza está oculta ahí ahora sacamos esto lo volteamos ah pero aquí hay un truquito no? ahí está la cabeza de Will Jack ya la hemos visto pero para sacarlo tenemos que desplegar esto no? acá lo estamos desplegando estamos desplegando así ok y ahora sí podemos sacar la cabeza es bastante bastante muy intuitivo doblamos los pies ambos pies ok volvemos a colocar el peto volvemos a cerrarlo ok ahora bien, bien, bien a ver a ver esto acá ahí veo las alas veo los brazos estos brazos tienen que separarse de algún modo veo acá el puño veo acá el puño a ver a ver cómo hacemos para separarlo vamos a tener que hacer un poquito de presión quizás ahí está haciendo un poquito de presión podemos separarlo acá también un poquito de presión ya está ya la separamos ya está vamos a subir un poquito porque nos está viendo hemos separado ambos estaba así estaba así y estamos separando los parachoques en dirección anterior ¿no? así así y así y ya básicamente tenemos armado el cuerpo ¿no? a ver, bajamos esto de nuevo ya con los brazos separados y juntamos para que se formen parte del cuerpo y el hombro ¿no? aquí creo que hay una piecita a ver primero vamos a acomodarnos un ratito es que no lo crean esto es un poco difícil por el tema de que tengo que estirar los brazos un montón hacia adelante porque la cámara la tengo adelante y es un poco cansado en ese sentido pero vamos a ver, vamos a... bajamos aquí tenemos la mano acá la mano que me hace la cuna eh... ¿cómo hacemos para sacar esta partecita de acá? vente hacia adelante, vente hacia atrás ah... ahí está ya está, sacamos la manito y acá también se separa un poquito y se saca la mano acá si esto está así lo sacas muy bien ahora acá tenemos un puerto y acá está el pin entonces es cuestión de colocarlo en el pin ¿no? pero vamos a ver por qué nos quiere cerrar acá aquí hay algo aquí hay algo ahí está, ya cerró uno tienes que hacer algo... me parece algo de fuerza o no ahí está el amigo Will ya que está en posición de Semana Santa crucificado vamos a ver vamos a ver si aquí hay otra otra cosa que tengo que plegar parece que no aquí encajó encajó a medias ¿no? solamente falta esto acá nomás las alitas las alitas ¿qué chocas? mi estimado a ver acá tenemos un pequeño problemita que tenemos que resolver acá está el pin de ingreso y aquí está el puerto puerto y pin entonces si queremos de que esto ingrese tenemos que bajar así levantar un poquito ingresarlo acá pero acá hay algo que choca y... ¡ah! ya sé lo que choca esto no tampoco choca con la parte la parte posterior acá la llanta choca con esto pero vamos a ver si podemos... no debería chocar con esta parte pero sí choca a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver como podemos hacer para que esto no choque ambas llantas chocan ambas llantas chocan ahí y no deberían a ver a ver levantamos primero los las alitas ah, levantando las alitas parece que ya no choca al menos una ya no choca y la otra la otra sigue chocando ¿qué pasó para que no choque una? ahí está ya básicamente tienes que ir jugando con las llantas hacia adelante y hacia atrás estas llantas estas llantas como que se ponen se exteriorizan y se interiorizan o sea, no están firmemente satadas hacia el interior entonces tienes que meterlas un poquito y ya está muy bien misterio solucionado entonces bajamos de nuevo todo todo el armazón así y entonces ya debería de poder ingresar pero no ingresa ahí está ya ingresó ya ingresó no seamos malos con el amigo Willjack el segundo punto si no recuerdo que les dije era los hombros los hombros en el KO aparentemente no ingresaban de manera perfecta en en Willjack aquí estamos viendo aquí estamos viendo vamos a ver si vamos a encajar el pin ahí hay esto de acá me había olvidado ahí está y pin 1 pin 2 bueno, acá no tengo mayor problema ya ingresó ya ingresó no estoy utilizando el manual giramos los arelones y es lo que hace divertido una figura cuando no utilizas el manual significa que la figura es muy pero muy intuitiva ahí está giramos y quisiera saber por qué es que está al revés el brazo y esto tenemos un problema el brazo debería estar para atrás me estoy olvidando de algo creo que sí es en voltear esto ahora sí no, pero igual o sea o sea porque si volteamos todo el brazo ya no vamos a poder flexionarlo ajá a ver, a ver aquí hay algo que no me está cuadrando falta que el detalle de esta figura es que me lo hayan dado con los brazos al revés ¿será eso posible? a ver, ¿cómo hacer para que esto esté como debe de estar? o es que he olvidado algún paso fundamental no lo sé las manos están en la posición que deberían de estar el pulgar está para arriba solamente que la articulación no está como debería estar y eso es algo extraño extraño o sea, la articulación está al revés o sea, la articulación está al revés ahora sí ahora sí, solamente teníamos que girar esto ya está lo giramos y ya tenemos las manos en la posición que deberían de estar todo es cuestión nada más de razonar un segundo y... ya casi está la parte posterior tenemos que colocarla encajarla en algún lugar ya está, así así es así es, así es, así es, eso no es por lo pronto ya quedó en la parte y la parte de las piernas esta partecita de acá tenemos que ponerlas para atrás me imagino esta, eso es gira perfectamente es muy divertida la figura o sea, cuando puedes hacer estas cosas sin necesidad de un manual complicado Megatron Es divertida la figura No estoy diciendo que otras figuras no sean divertidas Pero vamos O sea, divertir Convertir a Wooljack Ha sido bastante agradable No Estoy sudando ni nada por el estilo Estoy Rezándole a los siete dioses De los siete reinos Porque no se me quiebre la figura Disculpen, tengo un pequeño problema con la garganta Y ahí está El amigo Wooljack completamente transformado Y vamos a colocar el segundo accesorio Que refieren En el KO Tiene una falla Este es el portamisil Este misil no se dispara Recordemos que no es un juguete En realidad es una figura posable Es un masterpiece Lo colocamos acá, el misil No se sostiene A ver Ahí está Esto tiene acá Ahí está Ya, primero así Lo colocamos Y después así Pues no agarra De repente lo estoy agarrando al revés Sí, creo que lo estoy agarrando al revés Colpen la fuerza Ahí está Y ahí está Perfecto Ya quedó Ya, muy bien De nuevo Tiene dos orificios El orificio donde está el perno Por ahí no coloquen el misil Por ahí no se coloca Se coloca por el lado delantero Del pin donde está el pernito Para el otro lado Y para colocarlo Tienen que bajar Este pequeño Manguito Colocan el misil Y de ahí suben el manguito Y el misil queda asegurado Y esto queda con una pistolita Ahora vamos a colocar acá Uy, se salió Ahí está Ahí está Bien Y se sostiene En la versión KO No se puede sostener Se cae O sea En cambio acá Vemos que sí se sostiene Ese es un indicativo De que Estamos bien con la figura Hasta el momento Y el tercer Y el último punto Para saber si es Un verdadero Masterpiece O un KO La pistola Tiene que ingresar Perfectamente En la mano Del amigo Willjack En el KO Tienes que hacer Una maniobra muy Exagerada Para colocarlo Así que Vamos a ver Ajá Vamos a Colocarlo acá A ver, a ver Tenemos que ver Dónde está el pin Ah, ya lo vi Y ahora tenemos que ver Colocar esto acá Ya está Y listo Quedó El amigo Willjack Ha pasado las tres pruebas Para ver Si es o no es Un Knock off O KO Bien Ha sido una transformación Bastante agradable Ha sido Es una bonita Muy bonita figura Como complemento Ustedes pueden encontrar En la red Este pequeño accesorio Que es este pequeño accesorio Lo vamos a sacar Y es nada más Y nada menos Que la maletita Con el aditamento Hignótico De Willjack ¿No? Yo la adquirí Y ahora la tengo acá Y como ven Es simplemente Es un plástico Moldeado En una coloración Y con el diseño De la maletita Así que lo podemos Colocar acá El amigo Willjack Con su pequeña maleta De viaje Ahí está Ahí está Eso es Llegando de viaje El amigo Willjack Ahí está Y ya está Completa La figura Completa Completa Muy completa Estoy muy 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 complacido Con esta figura En realidad Es muy buena Si tienen la oportunidad De adquirirla Adquieranla Es un Tienen que Si coleccionan Los Masterpiece Tienen que tenerla Sí o sí O sea Es una cuestión De que no puede faltar Es un clásico Recuerden que es uno De los primeros Transformers Que llegaron a la tierra En el arca Con Optimus Prime Comparativamente hablando Si lo colocamos Al lado del Masterpiece De Bumblebee Hacen una pareja Bueno Ustedes saben La historia De estos dos Y pues Es increíble Tenerlos juntos En versión Masterpiece Los colores Son muy fieles Este de acá Es Hasbro Sin embargo Tiene los mismos Detalles que Takara Es realmente Una muy 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 Buena pareja ¿No? El tamaño Y las escalas Son las correctas Es decir Es genial Genial figura Tienen que tenerla Sí o sí Amigos Es 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 una Muy buena Figura Masterpiece Una muy buena Inversión Estoy muy complacido La transformación Ha sido bastante Agradable Bastante Bastante Intuitiva ¿No? Y eso Hace la diferencia Entre Pues Entre Que la figura Te llene de satisfacción O te dé Algunos dolorcitos Pero Es Claro . trabajo Desde Un